Hola a todos, este es el primer episodio de Pentas Crew, episodio número uno. Mi nombre es Francisco Radio y actualmente trabajo como Pentation Tester en una empresa que hace apps financieros. Le voy a apelar a mis compañeros para que se presenten uno a uno. Mi nombre es Juan Pablo Elizondo, actualmente también estoy trabajando como Application Penetration Tester en la misma empresa financiera. Buenas, mi nombre es Juan Pablo Elizondo, actualmente también me desempeño con la posición de Penetration Tester y bueno, también para entidades financieras. Buenas, mi nombre es Cristian Rodríguez, soy ingeniero en sistemas y también trabajo como Lead Penetration Tester y gracias a todos por estar por acá y esperemos que nos vaya bien. Hola a todos, mi nombre es Andrés Pérez. Mi puesto actual también es Penetration Tester en una empresa de aplicaciones financieras. Buenísimo, el tema de hoy, como lo hemos estado anunciando en redes, es cómo iniciar el campo de la ciberseguridad, porque eso es solamente como la pregunta que nos hacemos todos, a todo nos gusta, pero no sabemos por dónde empezar, pero para poder abordar el tema es importante definir qué es ciberseguridad. Entonces, para ustedes, ¿qué es ciberseguridad? Para mí, ciberseguridad es lo que es básicamente la seguridad de la información en el mundo digital. Básicamente es asegurar la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad, la triada de lo que son los activos digitales en sí, básicamente, la información. No sé ustedes, compañeros, ¿qué piensan que es la ciberseguridad? ¿O qué opinión tienen en ese sentido? Si no, como ya se lo dijo, la ciberseguridad se enfoca en proteger a los usuarios finales, que somos todos en realidad. Y tenemos muchos, bueno, las empresas tienen muchos activos, y tanto como esos activos es muy importante la información que almacenan de las personas. Y, bueno, ciberseguridad sí, tiene que proteger la información de todas estas personas y también sus activos, puesto que pueden estar vulnerables para que cualquier persona, bueno, maliciosa, llegue a atacarlos y vaya a comprometer la triada, como dijo usted, que sea la integridad y la disponibilidad de estos. No, y lo curioso es que, por lo menos, yo he visto, como que no es un tema de moda, pero es como más tendencia, como que ahora la gente está más interesada en aprender ciberseguridad. Entonces, por eso, por eso es que el tema de hoy, porque es como que, bueno, no sé, pero no tienen redes sociales, como empresas tienen esta cosa. Entonces, uno se pregunta por qué, por qué ahora, es que es tendencia. Entonces, a mi opinión, yo creo que es porque, bueno, antes, hace 10 años tal vez, no era como ahora, que ahora todo está conectado a internet. Ahora tenemos desde refrigeradoras, carros, todo. Entonces, mientras más dispositivos estén conectados a internet, ese dispositivo puede ser hackeado o vulnerado, y se necesitan ser en esas posiciones para que más gente entre en lo que es la ciberseguridad. También se ha convertido en tendencia como resultado de tantas brechas de seguridad que han ido ocurriendo a lo largo de estos, ¿qué?, cinco años, no sé. Sí, es que también creo que estamos mundialmente un poco como en pañales, porque, bueno, no sé si se acuerdan el hackeo que hubo de Sony, que se robaron las cuentas de los jugadores, y esas cuentas tenían sus tarjetas de crédito, y supuestamente fue porque guardaban en la base de datos la contraseña en plaintext. O sea, cosas muy básicas que hace años le costaron billones de horas a Sony por cosas que pudieron ser arregladas, no tan difícil. Bueno, y como se está diciendo ahorita, también la tecnología viene creciendo de una manera rápida, y ahora cualquier dispositivo está conectado a internet, al punto que con el internet de las cosas, muchas de las aplicaciones o dispositivos que usted adquiere, dice, están tratando de conectar a la red, tanto que puede ser una silla que diga dónde está sentada tal persona, y dejan por lado muchas vulnerabilidades, que es una brecha o un puertillo, para que los atacantes puedan llegar a explotar esos huecos en la seguridad. Sí, en ese caso, por ejemplo, ese auge que se está dando, viene muy de la mano con, bueno, cosas que ustedes ya han mencionado, y la proporción de nuestro día a día, que ahorita se está en la parte digital. Entonces hay mucha información de todo tipo, médica, financiera, sensible, de diferentes tipos, que ahora ya no se está manejando en papel, sino que se maneja de manera digital. Y ese auge que estamos hablando también se viene dado por esas brechas, y esa concientización que se está dando tanto en las empresas, como a nivel general, como a nivel de nosotros como ciudadanos, en que podemos perder muchas cosas de valor para nosotros en cualquier momento, desde que están almacenadas en nuestros dispositivos soldados, que están almacenadas en nuestras computadoras, cuentas bancarias, información empresarial sensible, etc. Y di un punto muy lamentable de todo eso también, es que la seguridad, aunque se le está dando ese valor, que es importante que lo tenga, siempre va como un paso atrás de la innovación. Siempre es como más enfocado el mundo en generar mejores productos, en innovar, en tener mejor tecnología, pero siempre se va dejando de lado la seguridad. Y cuando se dan, digamos, este tipo de casos, de esos brechas o de esos incidentes, es cuando, ok, de manera reactiva empezamos a pensar en ello. Entonces, eso también es un tema que creo que deberíamos empezar incluso a tocar desde cualquier idea que nosotros tengamos, de negocio, de cualquier tema de innovación, de desarrollo, de nuevas tecnologías, en incorporar ya la seguridad como parte íntegra del mínimo. Sí, es que es una buena responsabilidad. Porque, bueno, estuvimos leyendo, y según Forbes, se espera que haya un faltante de, bueno, es un pronóstico, obviamente, entonces, todavía no hay como cifras específicas, pero según lo que he leído, está entre 1.5 a 3 millones de profesionales de ciberseguridad. Entonces, uno dice, ¿por qué tantos? Bueno, por ejemplo, por un ejemplo básico, Toyota, digamos, antes no necesitaba, este, tenía ingenieros de ciberseguridad. Ahora, si ellos desarrollan un automóvil, que se maneje solo, que esté conectado a internet, este automóvil también puede ser vulnerado, y ha sido vulnerado. De hecho, creo que fue, no sé si fue Jeep, o, bueno, Chevrolet, pertenece a Jeep, que tuvo un problema, que hackers pudieron controlar el manejo del automóvil, entonces ya habrá, esas empresas de automóviles se den forzadas, ok, quiero implementar esta autonomía del vehículo, ok, necesito, eh, gente especializada en la parte de ciberseguridad, porque hay una responsabilidad, yo no puedo vender un carro que se maneje solo, si va a ser, si va a ser vulnerado de una manera sencilla o no sencilla, y vidas van a estar en peligro, porque, de nuevo, es una responsabilidad, como dice Jorge, usualmente, va atrás, porque está ahí como un pensamiento, de que nunca me va a pasar, hasta que pasa, pero todas esas compañías gigantes, Sony, las de automóviles, y pequeñas, todos, todos son targets, incluso también pequeñas, porque piensan, que, ok, si soy pequeña, tal vez no me van a atacar, no estoy en la mira, pero tal vez, porque es pequeña, la gente sabe, que, que tal vez no tiene mecanismos, o la seguridad, eh, requerida, para su modelo de negocio, y todo eso lleva, a lo que han visto, bueno, ahora sabiendo la, la importancia, y, el gap que hay que llenar, en estos años, como se inicia uno, entonces, en el área, tal vez si, si empezamos a contar, como se inició cada, cada uno, cuál ha sido su experiencia, para incursionar, en esta área, de la ciberseguridad, porque, bueno, en mi caso, fue, fue un tema, que yo sé, a todos, yo sé que, todos hemos visto películas, a todos nos gustan los hackers, porque son súper presentados, con ese, el teletipo, de que tocamos los botones, estamos en la NASA, entonces, a todos nos tomó la atención, a todos nos llamó la atención, eventualmente, ese como es, personaje, pero, antes no había de dónde aprender, antes, entonces, lo obliga a uno, entonces, era como uno, siendo ya niño, como ser un hacker, en el buscador, entonces, a mí, yo empecé, con un curso ahí, con unos amigos, un curso muy básico, bueno, ahora lo veo muy básico, por dicho, y, por mi cuenta, fui leyendo, y aprendiendo cosas, lo que pasa es que, es un tema tan amplio, uno para aprender un poco, de ciberseguridad, tiene que aprender un poco, de fundamentos de redes, de programación, y demás, que vamos a tocar ahorita, más a detalle, pero, como que uno va, ok, ¿qué es un hacker? entonces, uno lo va segregando, y va viendo, en mi caso, fui aprendiendo como, pequeñas cosas de cada uno, y ya después, vi que había una posición en la empresa, que es en la que actualmente laboro, apliqué, y me dirigí al trabajo, y ya después me fui capacitando, y, así fue como, entre la parte de ciberseguridad. en mi caso, cuando yo empecé a estudiar, empecé, por un tema más administrativo, entonces, yo me acabé inicialmente, y era un tema más, de, administrativo, de tecnología, de información, pero siempre me llamó la atención, yo recuerdo desde pequeño, todos esos temas, de los hackers, como ya decía Francisco, me parecía muy interesante, todo ese concepto, pero inicialmente, yo empecé, de una manera, un poco más, de gestión de API, poco a poco, fui transicionando, a diferentes, puestos, en lo que fueron, ya desarrollo del software, como tal, desarrollo en la nube, hasta que logré, estudiar por mi cuenta, igualmente, leer mucho en internet, leer libros, todo eso por mi cuenta, porque no me iba a servir, en lo que yo estaba haciendo, en ese momento, en mi trabajo, hasta que, en un determinado punto, logré conseguir un trabajo, en otra empresa, en donde se manejaban, cuentas internacionales, hasta cuando personas, que manejaran, la parte de seguridad, desde un punto, desde un punto de vista, más de compliance, y validar, que todas las políticas, de seguridad, que se tenían que, que estaban establecidas, para esa cuenta, estuvieran aplicándose, y encontrar cualquier tipo, de desvisiones al respecto, entonces, ya, eso fue como mi comienzo, mi comienzo ya propiamente, dentro del, dentro del mundo de la seguridad, pero yo seguí, como yendo todavía, un poco más a la parte técnica, y más técnica, y yo seguía por mi lado, yendo por mi cuenta, estudiando certificaciones, y estudiando, estudiando y leyendo libros, hasta que, en determinado momento, se me abrió la posibilidad, ya de aplicar, este, para un puesto, de conversation tester, en aplicaciones, en donde, ya no iba a estar usando, nada más herramientas, que me permitieran, escanear las aplicaciones, y no que yo, ya tenía que, hacer esas mismas pruebas, pero de manera manual, aplicar todos los conceptos, entender realmente, cómo funcionan, cómo funcionan las cosas, por debajo, para entonces yo, saber cómo aplicar, todo ese, todos los procedimientos, que tienen que realizar, para, hallar vulnerabilidades, entonces, eso fue como, mi transición, desde un poco más administrativo, hacia, algo mucho más técnico, que es lo que se hace en elito. Sí, bueno, yo, como Francisco, en mi caso, en un principio, era como curiosidad, de, cómo hacen estas personas, para, conectarse a una computadora, a otra persona, y, también tuve la oportunidad, de llevar un curso, ofensivo, de African Hacking, pero, ahora, viéndolo, recordándolo, realmente, era como una pincelada, en esto, ahora, viéndolo, desde, desde donde me encuentro, actualmente, y, después de ahí, como que, llevé, de los módulos, de CSNA, para entender, mucho mejor, las redes, pero, aún no fue suficiente, pero me abrió la oportunidad, la oportunidad, para empezar a, en una empresa, donde, hacía monitoreo, de, de clientes, con, con una aplicación, CM, entonces, me dio la oportunidad, para entender, mucho mejor, cómo funcionan, los ataques, que se hacen, a las diferentes empresas, y de ahí, salteé, a, bueno, Fran me invitó, a que, formara parte, de la compañía, me dijo, que, estaba, abriendo una posición, y que aplicara, y, gracias a Dios, pude entrar, y, ahí estoy aprendiendo, cómo, hacer, este, descaneo de vulnerabilidades, pero no, de alguna manera, manual, como dijo, George, y, y eso es lo que estoy haciendo, actualmente, y eso es más o menos, como, como empecé, pero, más que todo, es eso, poner, mucho de la parte de uno, buscar, probar, sufrir, y, y, y nunca, cansarse de buscar, porque, la tecnología, sigue creciendo, y siempre, van a haber nuevas maneras, de cómo, encontrar, nuevos ataques, hay que poner de parte de uno, sin duda, requiere mucha disciplina, hay que leer mucho, hay que estudiar mucho, investigar, en mi caso, yo soy ingeniero de sistemas, soy graduado del Instituto Lógico de Costa Rica, pasé programando, por aproximadamente, unos ocho años, programé, en diferentes lenguajes, estuve en C Sharp, en Java, en PHP, un poco de SQL, por ahí, hace unos cinco años, pude moverme al área de, de ciberseguridad, en parte, fue un poco de suerte, se, se alinearon algunas cosas, y, y fue posible moverme al área de ciberseguridad, que siempre me había llamado la atención, pude iniciar en, en el puesto de, de penetration testing, y por ahí, sacar una certificación específica, que es muy buena, tal vez ahorita, adelante, podemos hablar un poco más de eso, durante esos cinco años, he trabajado en, en penetration testing, para lo que son web services, aplicaciones web, aplicaciones móviles, también, obtuve una maestría, en ciberseguridad, y ahorita estoy un poco más, por el lado de, de agregar, seguridad, tan pronto posible, en el ciclo de desarrollo de software, como, como sea posible, valga la redundancia, y, también estoy un poco metido, con lo que es el bug bounty, que hace recompensas, ha sido una experiencia, interesante, importante, y, por ahí estamos. Bueno, mi caso es, creo que el más atípico, el de los, de los cinco, similar a Jorge, empecé más en el lado administrativo, bueno, primero, mi background, es cero técnico, para todos los que nos están escuchando, tal vez se identifiquen con, con mi caso, algunos sí, como, como el caso de Chris, que es súper técnico, yo inicié en, en una carrera de comercio internacional, me gradué en comercio internacional, luego empecé trabajando en el área de, auditoría, compliance, y riesgo, y, pude ver como el big picture, de, cómo se maneja la seguridad en una compañía, como en grandes rasgos, entonces, se me dio la oportunidad de como elegir, para donde quería llevar mi carrera, en este caso, me interesó la parte de, penetration testing, porque, también, al igual que los otros muchachos, cuando uno está pequeño, uno ve como, todos esos mitos, ese tipo de ciencia ficción, de cómo, cómo trabajan los hackers, y es muy interesante, y, bueno, en mi caso, sí ha sido como mucho de, estudiar, leer, practicar, tal vez, buscar de alguien, que en realidad sepa, lo que está haciendo, y, utilizar como ese tipo de mentor, eso es un, un punto muy importante, en, en esta carrera, y en todas, creo, y, por ahí, bueno, estaba aprendiendo, y ahora que me desempeño, como penetration tester, sigo aprendiendo, creo que esa es la clave, porque uno no deja, en esta área tan amplia, uno no deja de aprender, y, igual, al igual que penetration testing, hay demasiadas ramas, que más adelante podemos, podemos mencionar, pero, más o menos así fue como yo me inicié, o como estoy iniciando todavía, como sigo aprendiendo, y, y bueno, eso es, eso es más o menos lo que, lo que he estado haciendo, y en lo que estoy haciendo actualmente. Es que es súper interesante, eh, y es bueno que tengamos, Carlos acá, porque, si es el ejemplo diferente, porque, a mí me han hecho esa pregunta, este, amigos, amigas que me han dicho, Frank, quiero, este, pasarme a la parte de seguridad, porque yo quiero oportunidades, pero, no tengo un background técnico, pero me gusta, eh, es posible, y es totalmente posible, que aquí, tocamos una de las preguntas, que hicimos en, en redes sociales, si es posible, no tener nada absolutamente técnico, y dedicarse a ciberseguridad, que es donde, eh, la, la persona, si se quiere dedicar a esta área, tiene que, el, decidir o elegir, soy técnico, o no soy técnico, o si quiere aprender, este, o aparte, pero si no es técnico, está la parte de, que es la área en la que, está compliance, auditorías, toda esa parte, que podemos tocar un poco más a fondo, que, igual está envuelta, en la seguridad de la información, que, que es el punto principal, pero si, hay, hay opciones, opciones hay, hay bastantes. De hecho que, también se encuentra el punto, de leyes, que, a alguien técnico, creo que no le gustan, y, los abogados son requeridos, puesto que estas brechas, de información, son demasiado inmensas, como para que una compañía, salga ilesa, verdad, entonces, y los abogados, tienen bastante trabajo, en esta área. En ese sentido, yo pienso que, como ingeniería, de la cual forma parte, todo lo que es, ciberseguridad, por lo menos, en mi caso, yo cuando estaba estudiando, uno siempre, también, tenía idea, no sé si era erróneo o no, de que computación, era un tema, nada más de desarrollarse, a medida que yo iba aprendiendo, más sobre el tema, mientras iba estudiando, discursando, mis, todos mis años de universidad, bien, ahora vamos a ir haciendo, cada vez más amplio, y más amplio, de qué tipo de actividades, qué tipo de errores, uno podía tener, solo dentro de la parte, de computación como tal, entonces, uno aprendía que había, gente que manejaba la infraestructura, la parte de retos, la parte de sistemas, lo que son servidores, toda la gente que, todas las personas, que se encargan de, de business analysts, de obtener requerimientos, los project managers, etcétera, entonces, en ese momento, yo me di cuenta, que era una, un, un área, sumamente amplia, y cuando me empecé, a, a interesar, sobre el tema, de la seguridad, poco a poco, me di cuenta, que también, es una, una subarea, sumamente amplia, en donde, no solo tenemos, gente, meramente técnica, sino que, dentro de todo ese espectro, vamos al caso, de personas, más administrativas, que, en conjunto, son los que, los que realmente, brindan seguridad, a una empresa, y se ocupan, de todos los niveles, de todos los tipos, para, para poder dar, asegurar, lo que es la información, en la seguridad, de su mapa, ok, entonces, yo tengo una pregunta, para todos, estamos de acuerdo, o no estamos de acuerdo, en que, sea necesario, ser técnico, para estar en, ciberseguridad, o bien diferente, y por qué, en mi caso, pienso que, la ciberseguridad, es muy amplia, hay, hay, muchos campos, de estudio, incluso, creo que, ser un experto, en ciberseguridad, es algo, muy difícil, de lograr, porque hay, demasiadas ramas, uno puede ser, o considerar, tener las habilidades, adecuadas, para una rama, o para una subrama, pero en sí, todo, ciberseguridad, es demasiado amplio, como lo, como lo mencionaba George, correctamente, ¿cuál era la pregunta, perdón? Si llegaba, si llegaba, y le pregunto, si tengo una muchacha, Cristian, me interesa la ciberseguridad, pero soy abogado, quiero aprender, pero no tengo un background, un trasfondo técnico, ¿puedo? Si quiere, puede, si quiere, puede, eso es lo que yo digo, el background técnico, a mí me parece, que es muy importante, en las, en las áreas técnicas, por supuesto, en el área de penetración, el background técnico, es casi que indispensable, a mi parecer, entonces, si se puede, porque hay otras áreas, donde puede, puede estar, o puede trabajar, correctamente, con las habilidades, que tenga, pero para áreas específicas, que requieren habilidades técnicas, ahí sí. ¿Ustedes? Sí, yo diría que también, a este punto, usted podría preguntar, este, Frank, ¿usted cree que alguien ocupe, habilidades técnicas, para, no sé, este, robarle la información, de su cuenta? A este punto, yo creo que, no necesariamente, hay que ser técnicos, tal vez psicólogos, para esto, puesto que está la ingeniería social, que cualquiera, con hablada, podría obtener información, de una persona, que tal vez, no esté empapado, en estas áreas de información, y cómo, cubrirse, sus espaldas, para no ser, este, vulnerable. En mi caso, volviendo a la pregunta de Francisco, si es indispensable o no, ser técnico, creo que, es de mucha ayuda, tener un background técnico, por supuesto, pero si no tiene, como, las habilidades blandas, necesarias, para, para ir escalando posiciones, dentro de una compañía, y simplemente, le interesa, una posición técnica, es algo que usted puede aprender, o sea, los skills, si usted tiene la habilidad, de aprender, y tiene la, está anuente a aprender, simplemente, lo técnico lo puede aprender, yo sigo, yo sigo pensando que, uno puede aprender cualquier cosa, que uno, que uno se lo proponga, sin sonar ahí, como muy motivador, pero es totalmente real. Es mucho, es mucho actitud, también pienso yo, hay que tener una buena actitud, y hay que ser humilde, también, si uno sabe algo, saber lo que uno sabe, saber lo que no sabe, saber que es más lo que no sabe, que lo que sabe, entonces, también hay que, hay que ser un poco humilde ahí, tener buena actitud, para querer aprender, eso es muy importante. Y es que eso, ese tema, es interesante, porque eso, la humildad, es completamente cierto, ¿qué pasa? Ustedes no han visto noticias, que a veces uno está, en un book bounty ahí, tratando de buscar una vulnerabilidad, y tal vez, es un poco de dinero, y llega, un niño de 8 años, de 16 años, ya queda, no sé, encuentra una vulnerabilidad, en alguna aplicación, en algún update de Windows, le pagan una millonada, y es que eso sí, claro, la experiencia que cuenta, pero la voluntad de aprender, es indispensable, y es que, por ejemplo, en esta certificación, que por dicho, tuve una suerte, de sacar, es investigación, o sea, toda esa investigación, y siempre van a haber maneras, más efectivas, de hacer lo mismo, entonces, uno nunca termina de aprender, tal vez yo puedo hacer una, de hecho, en esta certificación, que es la OSP, que vamos a ver más adelante de eso, hay una frase muy común, que ellos dicen, que hay muchas maneras, de pelear un gato, entonces, a lo que ellos se refieren, es que, todos podemos, vulnerar, hacer pruebas diferentes, pero, es que eso es bonito, que todo mundo, puede aprender, todo mundo, tal vez cuando tiene una manera, más efectiva, de hacer un procedimiento, que yo tal vez, tomo más tiempo, y viceversa, o tal vez cuando es una herramienta, que yo ni hice escuchado de ella, y me va a ayudar, a ser más eficiente, en el trabajo, etc., entonces, es súper amplio, es súper amplio, y siempre ganas de aprender, e investigar. Yo siento que también, va a depender mucho, de a qué puesto, está apuntando uno, entonces, dentro de la seguridad, muchas veces, cuando se habla, si ocupo de ser muy técnico, yo siento que la mayoría, de las personas, cuando hablan de eso, refieren al tema programar, punto, de si saben o no saben programar, o si saben manejar redes, o no saben manejar redes, eso es como el miedo, aunque se tiene, entonces, digamos, ante eso, yo lo que diría es, ok, qué tan importante es, o no saber programar, bueno, depende, dentro de la seguridad, depende de qué puesto, se vaya a desempeñar, obviamente, si se le preguntan, es necesario saber programar, para poder ser desarrollado, de software, y por supuesto, se tiene que dar esa realidad, pero si eso no es la suya, entonces, usted inicialmente, puede, ver otro tipo, de puestos, que tal vez, estén más acorde, a lo que la persona quiere, o lo que está buscando, y desarrollarse dentro de esa área, ahora, si el tema es un puesto, en el que meramente se requiere, un buen background técnico, ya sea de programación, ya sea, a nivel de redes, en el manejo de sistemas, bases de datos, etcétera, entonces, sí se ocupa, de conocer un poco, sobre eso, pero también hay que, quitar ese mito, de que, un hacker, o un multiple hacker, o un penetration tester, es un experto en todo, porque, el tema de seguridad, es tan amplio, que toca temas, de sistemas operativos, toca temas, de aplicaciones web, bases de datos, redes, y, uno lamentablemente, por más que quiera, no tiene el tiempo suficiente, para poder ser experto en todo, entonces, uno tiene que focalizar, tiempo, energías, este, arrollarse las bandas, y hacer pruebas, sobre un tema específico, y, uno puede intentar, ampliar sus conocimientos, a otras áreas, hacer un poco de todo, pero, uno también tiene que especializarse, en ciertos aspectos, entonces, por eso es muy comúnmente, en ciertas empresas, se trata un equipo, en donde cada persona, tiene un rol muy específico, y es experto, en un área, este, a la hora de hacer, digamos, este tipo, este tipo de cosas, no solo eso, imagínese que usted, pueda invertir mucho tiempo, en una rama específica, y eso, eso le va a tomar, le va a tomar bastante tiempo, cuando usted, por ejemplo, intente invertir, tiempo, en alguna otra rama, que le llame la atención, el tiempo que va a invertir, o, en esa rama, pues ya, ya la otra rama, va a haber cambiado un poco, sí, sí, ya van a haber nuevas cosas, van a haber nuevas tecnologías, nuevas técnicas, etcétera, entonces, sí, sí, es muy difícil, es muy difícil, ser un, un experto, en toda el área, de ciberseguridad, es que sí, es un aspecto muy amplio, y, bueno, ahí Jorge tocó el tema, súper importante, porque, ok, si, si quieres ser técnico, o aplicar una posición técnica, ok, hay muchas posiciones técnicas, está, penetration testing, que si bien, tal vez, el, el programa, que también es el típico mito, que si debe ser programa, depende a cuál está apuntando, para penetration testing, claro, todo, todo lo que sepa, es valor añadido, pero no es, no es necesario, claro, buenísimo, se entiende la lógica, y demás, pero, para penetration testing, tal vez, tal vez, dependiendo de lo que se busca, no es tan requerido, de nuevo, si puede entender, si puede agarrar código, y entender algunas cosas básicas, le va a ayudar, a fondo, por ejemplo, modificar exploits, saber dónde insertar, ciertos parámetros, en el script, que está desarrollando, ahora si se debe programar, puede desarrollar su propio script, entonces, va a depender, del área, de la posición en la que usted quiera, desempeñarse, hay otras, por ejemplo, como malware analyst, que ya, requerir programar, o sea, tiene que ser programado, eso depende mucho, del área, en el que se quiera, meter, si nos estudiaba, escuchando entonces, una persona, que está empezando en esto, digamos, que tiene 15 años, está estudiando apenas, ¿qué otras ramas, de la ciberseguridad, le podrían interesar, si la persona quiere irse, por el lado técnico, o por el lado no técnico, por ejemplo, usted mencionó, la de, bueno, seguridad en aplicaciones, también está, seguridad en redes, se necesita ser técnico, sí, es que no, depende de la que vos quieras, especializarte, tenías que, cada una tiene sus, trae sus, sus cosas, entonces, por ejemplo, malware analyst, buenísima, súper buscada, paga bien, pero, es, 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 casi que, esa posición, se necesita, fundamentos técnicos, muy avanzados, este, su, mucha experiencia, también, porque todo esta, todo estos, este aprendizaje no viene, no viene a nada, no toma tiempo, especializarse, penetration testing también, la parte de SOC, o sea, es una gama gigante, básicamente, yo lo voy a decir, en todo ámbito, dentro de los sistemas de información, en donde haya, alguna especificidad, va a haber un campo, para si hay seguridad, sobre esa especificidad, entonces, estamos hablando de, de sistemas de ERP, por ejemplo, como SAP, hay, este, analistas de seguridad, en la parte de SAP, propiamente, ya lo han mencionado, la parte de redes, ya lo han mencionado, lo que son bases de datos, todos estos temas, que son, digamos, una posición un poco más técnicas, pero de la parte administrativa, uno también, este, DIC, muchas empresas, también buscan, por ejemplo, lo que son Project Managers, que tengan cierto background, en seguridad, para que entiendan, cómo es que funciona eso, a la hora de implementar, un sistema, llámese una IDS, llámese, firewalls, etcétera, también se ocupan, de ingenieros, este, de seguridad, que son ya las personas, más encargadas, en la parte de implementación, y configuración de estas herramientas, un arquitecto, de seguridad, que tiene ese, un poco más amplio, de cómo, este, definir, cuáles son los diferentes, el diseño, de la arquitectura, de seguridad, acorde a los requerimientos, de una empresa, entonces, también se van a ocupar personas, que entiendan del negocio, no es un tema, de que nada más, seguridad, seguridad, es para los técnicos, también se van a ocupar, muchas personas, que entiendan, y hablen, lo que habla del negocio, como tal, y cómo traducir todo eso, a un tema, a un tema técnico, lo ideal, es que puedan hablar, en los dos lenguajes, verdad, que puedan hablar, el lenguaje técnico, y el lenguaje, del negocio, como lo menciona George, parece un buen punto, entonces, ¿cuáles serían, los skills requeridos? Si hablamos, a nivel general, pues, saber un poco de todo, digamos, si, de nuevo, técnico, me estás preguntando, porque si es técnico, no hiere, saber un poco de redes, saber un poco, tal vez, de lógica, de programación, ya con ese conocimiento, básico, ya la persona puede, decir, de nuevo, porque ahora si va a ser, si se va a poner a desarrollar más, pues, de nuevo, esta, más buena la lista, si quiere una parte menos, tal vez, de development, si puede la parte de mentorship testing, o ahora, con la parte de mentorship testing, también, que se debería en varias, en paracelulares, como mobility, como áreas, perdón, la parte de aplicación, en la parte de infraestructura, entonces, de nuevo, depende de la persona, pero no hiere, saber de basics, en working, y claro, de desarrollar, ¿por qué no? Depende, ¿no? Tiene que haber, o pienso yo, que tiene que empezar por un interés personal, ¿verdad? Un interés personal sobre, sobre algún tema específico, de ciberseguridad, hay que tener una, una buena actitud, para investigar mucho, para leer, para estar constantemente, interesado en el tema, hay muchas opciones en línea, pienso yo, por donde, donde una persona, que está empezando, puede, puede utilizar, hay varios proyectos, el proyecto de WASP, es muy interesante, algunos sitios, como Hack the Box, o, o aplicaciones como Metasploitable, que le permiten, por lo menos, iniciarse en esos, en esos, en esos temas, ¿verdad? Pienso yo, que tomar una certificación, de entrada, un entry level certification, eso es una, una buena opción, algunos cursos técnicos, incluso acá, localmente, en Costa Rica, hay algunas universidades, que están, últimamente, agregando, a su cartera, cursos relacionados, con la ciberseguridad, y, sí. Bueno, para el área, tal vez, a una persona, que no, sea muy técnica, simplemente, tener malicia, con eso, le basta, suficiente, como para lograr, atacar a alguna persona, por decirlo así, si usted encuentra, una compañía, que utiliza Gmail, como su correo, de muy fácilmente, usted puede crearse un correo, que en vez de una L, ponga una I, y enviar un correo, de phishing, y hacer que le den información, entonces, alguien no técnico, puede hacer ataques, también, y, como mencioné anteriormente, abogados, se ocupan bastantes, escritores, ocupamos gente, que haga, los documentos, los artículos, que nosotros leemos, tal vez no sean muy técnicos, pero los escritores, nos ayudan, a poner la información, para que nosotros, la lleguemos a desarrollar, a un punto, tal vez mayor, o entenderla, o nos dé tal vez, un punto de inicio, para que con la malicia, que nosotros tengamos, busquemos más, y lleguemos tal vez, al punto técnico, y también, the project managers, como dijo Jorge, son muy importantes, ellos tienen que manejar, todas estas aplicaciones, que nosotros, este, estamos probando, constantemente, en la red, hay mucho material, valioso, por ejemplo, o lo voy a mencionar, porque son fuentes, buenísimas, por ejemplo, Zappery, que es material gratis, montones, para casi que todas, las actividades de seguridad, también está, un website, no estoy seguro, si todavía es live, no sé si, que se llama security tool, que es en especie de YouTube, pero, todo enfocado en ciberseguridad, ejemplo, es proof of concept, de todo, entonces, material hay, nada más, buscar lo que no quiere, y empezar, si para empezar, uno puede igual, buscar, en la red, hay demasiados recursos, tanto, plataformas pagas, también, como, casi que todo el mundo, conoce de Pluralsight, verdad, hay cursos gratis, hay cursos pagos, que por una, un monto, no sé, que es significativo, por así decirlo, uno puede, adquirir mucho conocimiento, y también, muchos libros gratuitos, y no gratuitos, si uno tiene la capacidad, de adquirir libros, en seguridad, por supuesto, que será súper bueno, mantenerse constantemente, leyendo, aprendiendo cosas nuevas, y la práctica, que es esencial también, ahora, digamos, a terminar, si empezamos a terminar, un poco más el tema, porque, todos nos gusta aprender, y ser máster en todo, pero necesitamos, que, donde vivamos, o, donde estamos, se busquen esas posiciones, entonces, para ustedes, según lo que han visto, los perfiles de trabajo, de empresas, qué es lo que más se buscan, qué es lo que más, qué certificaciones se buscan, para la gente puede decir, ok, bueno, pero, pues si yo quiero, está en la parte de ciberseguridad, pero también quiero que me contraten, o sea, ser cotizado, qué certificaciones podría sacar, como qué perfil también, sí, qué perfil buscan los reclutadores, muchas veces, bueno, lo que siempre, uno se pregunta también es, si el título universitario es esencial, o si puede ser contrarrestado, por la experiencia, yo creo que, antes era como indispensable, tener un título universitario, pero yo he visto, en muchas posiciones, en LinkedIn, por ejemplo, que, no es necesario, como tal, el título, sino tener años de experiencia, desempeñándose en el puesto, de hecho, eso, por lo menos en todos, en todos, absolutamente todos, 100% de todos que yo he visto, siempre dicen, título universitario, o experiencia, equivalente, sí, equivalente, entonces, es interesante, por lo menos en esta área, que, no sé, por supuesto, no pasa en lugares como medicina, o ontología, pero en ciberseguridad, sí es interesante, este fenómeno, por ejemplo, ethical hacking, veo que la mencionan, muchos reclutadores, para ustedes, ethical hacking, es una certificación, que la gente, que debería ser prioridad, para la gente, digamos, en mi caso, bueno, pero antes de contestar, esa pregunta, por ejemplo, hablando de las universidades, bueno, casi que, para cualquier tipo, o muchos de los trabajos, actualmente, poco más título universitario, ya es algo que, nos gusta, o no nos gusta, es algo que se está pidiendo, y son casos específicos, en donde, logran contratar personas, que tal vez no tengan, ese tipo de educación, o que hayan empezado, con un tema técnico, y no universitario, necesariamente, pero sí, la realidad es que, inicialmente, siempre, siempre piden un tema, de un bachillerato, o una maestría, dependiendo, de la empresa, como tal, para el área de seguridad, lo más común, que nos encuentra, obviamente, es que diga, dentro de los requisitos, que sea un área afín, a ciencias de la computación, o sistemas de información, etc., entonces, obviamente, eso siempre ayuda, no obstante, no quiere decir, como ya hablamos anteriormente, que una persona, de otra área, completamente distinta, no pueda, por sus propios medios, o de la forma en que se le haya dado, poder, transicionar, a un área, un poco más afín, y encontrar un trabajo de ese tipo. Entonces, en el caso mío, por ejemplo, el sitio de los universitarios, sí me ayudaron, yo también saqué la maestría en ciberseguridad, y eso me ayudó, me abrió las puertas, a conseguir mi primer trabajo en seguridad como tal, todavía no había terminado la carrera como tal, cuando la empresa, este, me contactó, porque ya le ha llegado bastante avanzada la carrera, y les interesó darme esa oportunidad. En temas de certificaciones, de manera muy amplia, no necesariamente para el penetration testing, yo he visto muchas veces que las empresas, mencionan la security plus, y eso a mi parecer también es un buen inicio, es una certificación entry level, que toca muchas áreas, muchos dominios de seguridad, a un nivel de profundidad entendible, para personas que también no han estado expuestas, en ningún momento, a toda esa temática, y es una organización muy, es una organización reconocida en el mundial, en las certificaciones que yo admito, entonces en mi caso también, ya empecé con security plus, junto con la maestría, para obtener ese certificado, esa primera oportunidad laboral. Posteriormente yo sí estudié para ethical hackers, como mencionaba, sí saqué esa certificación, pero yo vuelvo a un punto, para mí es como muy, es un punto muy específico, en el que yo pienso, si una persona es apta o no es apta por un puesto, por su título universitario, o por si tiene una certificación, yo no pienso que, una persona que tenga 10 títulos, equivale a una persona completamente competente, pero eso es mi opinión personal, yo lo que pienso de esa persona, es que es una persona que le interesa estudiar, que le interesa aprender, y que está sobre eso, pero no me dice más que ahí, para mí esas habilidades, entra en juego un montón de otros temas, incluso cómo se relaciona a la persona laboralmente, que se va a trabajar en equipo, si tiene ganas de estar aprendiendo, etcétera. Entonces, las certificaciones, los títulos, siempre ayudan, pero no, por sí solas, no hacen mucho, viene más de un tema del individuo, como ya antes he mencionado, de que quiere aprender, y que sea siempre queriendo mejorar sus habilidades, sea cual sea el área que se haya enfocado. Sí, yo, yo estuve buscando un poco por ahí también, en LinkedIn, a ver qué se veía, vi algunas, algunas posiciones de SOC, de SOC Analyst, que vi por ahí abiertas, noté que, a veces, no sé si esto es relacionado con los reclutadores en sí, pero, a veces son muy amplias las descripciones, son demasiado amplias, no es bien, y, tal vez piden, demasiado, demasiado requisitos, para posiciones, que, tal vez realmente, no lo, no lo requieran así, entonces, por ahí también, pienso que, que los reclutadores, tienen que tener una comunicación más, con el equipo de, de security, ¿verdad?, cuando se está contratando, para definir, exactamente, qué es lo que están buscando, ¿verdad?, qué es lo que se está buscando, y poder enfocarlo, a, a, a obtener, personas que, ya sea, que tengan esas habilidades, o que sean capaces de desarrollar esas habilidades, eso a mí me parece importante, también, porque, una de las opciones que, o, o lo que yo creo que deberían hacer las empresas, en parte aquí, nacionalmente, es, es contratar gente, y entrenarlos, enseñarles las habilidades que ocupan, pero, las personas tienen que demostrar, eh, que son, que son capaces, ¿verdad?, tienen que demostrar ciertas habilidades básicas, y además, cierta actitud, para querer, querer aprender, ¿cierto? Sí, yo creo que, como dice Chris, HR, muchas veces, tal vez, como que, paran seco las personas, y son personas que, tal vez, tengan el potencial, para llegar a ser, bastante, aptos para, para alguna, posición de ciberseguridad, entonces, sería como, como dijo Chris, darle la oportunidad, que se hable con, con el equipo de ciberseguridad, darles una entrevista, y ahí, si se ven, que tienen como, la actitud, para, llegar más lejos, eh, sería como bueno, darle la posibilidad a esas personas, para que se inician. Ahora, de nuevo, volver al tema, eh, también he visto, como que siempre, como, ciertas certificaciones, que se repiten, independientemente del puesto, de nuevo, puede ser por la falta de comunicación, de la parte de HR, con el team, para entrar en específicos, pero usualmente, como que se busca, memes, promos en mi caso, he visto que, se repite mucho, vertical hacking, se repite mucho, CIS, SPIN, ahora, se está repitiendo mucho, OESP también, que es la que tenemos nosotros, entonces, lo hacen pensar a uno, son estas, las certificaciones, que me van a abrir la puerta, a una empresa. Bien, la opinión de ustedes, que, llevaron un nuevo SSP, y, porque ha llevado, ethical hacker, versus costo-beneficio, que recomendarían, para una persona, que quiere iniciar. Bueno, ethical hacking, creo que es como, un buen inicio, para, para, para las personas, ¿cierto? Sí, yo como, eh, volvería en la montana, yo empezaría con un, un security plus, y de ahí, dependiendo de, a qué, me, ramas, a qué, la persona, yo, pensaría que, un ética, sea que es un, una certificación intermedia, a algo como, OESP, pero como está hablando, o, o un CISSP, este, pero sí, yo lo haría, por ese lado, inicialmente, también, bueno, ya se mencionó un poco, al inicio, pero, todo lo que son de Cisco, ayuda bastante, porque, si estamos hablando, de Contribution Testing, en diferentes áreas, conocer, o sea, ver bastante, sobre los fundamentos, del red, es sumamente importante. Para, lo que son posiciones de entrada, en mi caso, yo estoy investigando un poco ahí, leyendo un poquito, encontré, fundamentos de TI, que era de Comptia, Security Plus, que fue el que mencionó George, anteriormente, Security Essentials, de Sanks, el CEH, de Easy Consul, y el CCNA CyberOps, que me parece, que este es para, lo que es manejo de eventos, y CM. Entonces, más enfocado, a un analista de SOC. A un analista de SOC, correcto. Es como, la configuración, que uno pensaría, también es ideal. Sí, lo que es la OSCP, pienso que ya, esa es más avanzada, esa no es como, para entry level, es bastante difícil, la verdad, es un buen reto, totalmente recomendada, eso sí, es una de las más buscadas, o de las que se están buscando más, en estos momentos, en, sí. OSCP es, es interesante, yo no sé si la gente, bueno, tiene un chance, de echarle ojo, porque, ahí, y me llama la atención, que últimamente, si se ha puesto con, no va a ser de moda, pero si, si muchos reclutados lo buscan, y es que, en lo que, en mi opinión personal, y en lo que conozco, de certificaciones, es una de las más prácticas, es una donde, usted le da el material, para la gente que no, que no tiene, conocimiento de certificación, usted le da el material, y con ese material, usted tiene, le dan ejercicios, a más de eso, le dan acceso a un laboratorio, usted tiene acceso a unas 45, o 50 máquinas, y con ese material, y otro, que usted tiene que investigar, porque, digamos, sin investigación, no, no en el material, está toda la información necesaria, para hackear esas máquinas, de laboratorio, usted tiene que ir, leer ese material, y, con esas herramientas, intentar romper, accesar, todas estas máquinas, posibles, en el periodo de tiempo, que usted, logre, el examen final, consta de, cinco máquinas, si no me equivoco, a hackear, en, 24 horas, y hay los tipos de, de puntaje, porque uno puede acceder, a la máquina, como, usuario sin permisos, y ya, de ahí depende de uno, escalar, y obtener la prueba, como el usuario root, en este caso, y depende de eso, el puntaje es mayor, entonces, si es muy, yo recomendaría, a todo el mundo, que la parte de la seguridad, y ya tiene un cierto recorrido, porque así, como ese Cristo, es un entry level, podría hacer en números, porque es divertido, es que es divertido, si a usted le gusta, es divertido, a mí, por ejemplo, en mi experiencia personal, a veces yo salía con mis amigos, y tal vez estaba, con una máquina pendiente, y estaba pensando, estaba en la fiesta, estaba en la historia, y estaba pensando, cómo podía romper esa máquina, en qué estado la dejé, y ahí mismo, a veces, hasta en servilletas, apuntaba, se me viene alguna idea, y hasta en servilletas apuntaba, que voy a llegar a intentar esto, voy a llegar a buscar, sobre ese término específico, y me pasaba, que en esos momentos, de brillante, no sé, o que no se le viene a la mente, funcionaba, entonces, recomienda eso, entonces, resumiendo, como el perfil ideal, tal vez si cada uno, quiere, poner su parte, qué será el perfil ideal, entonces, para, para un puesto de seguridad, resumido en tres palabras, en mi caso, yo voy a ir con actitud, para mí la actitud, es totalmente, indispensable, es totalmente necesaria, se necesitan muchas personas, en ciberseguridad, estaba leyendo por ahí, que la, que las carreras, en ciberseguridad, van a ser de las más buscadas, en los próximos diez años, entonces, va a haber muchas oportunidades, falta gente, y la actitud es indispensable, para poder, para poder empezar, y para poder tener, un buen recorrido, si como dice Cris, actitud, y ser bastante curioso, no rendirse, esos son como, unos skills, requeridos para esto, hay como diez palabras, no rendirse, es importante, si en esta área, en la que nos estamos desempeñando, todos nosotros, y toca mucho, estar chocando contra la pared, muchas veces, de que algo no funciona, o de como hacer tal prueba, o tal otra, requiere mucho, disciplina de la persona, para estar estudiando, para estar aprendiendo, para, tener la disposición, de saber cuando se equivocó, y, y preguntar a otros, este, leer, sobre como, como superar ciertos, ciertos temas, entonces, desde mi punto de vista, yo tomaría lo que, ya Cris dijo, del tema de actitud, del tema de ser curioso, del tema de querer aprender, y bueno, todo lo que ya hablamos, obviamente, certificaciones, siempre van a agregar color, es, es, más desde el punto de vista, de las empresas, que quieran tener, este, con cierta, confianza, de que están, contratando personas, aptas, capaces, o que por lo menos, saben que pueden desempeñarse, desempeñarse, hasta un cierto nivel, es, pero, todo este tema, va más allá, de nada más, hacer certificaciones, o títulos, es un tema más, de la disposición, que tenga la persona, para, para aprender, y, y probar las cosas, y, y, trabajar bastante. en mi caso, para agregar ahí, yo nada más, le diría a la persona, no, no espere, tener X certificación, para aplicar el puesto, que usted quiere, las puestas de sus sueños, en mi caso, yo apliqué, con lo poquito, que sabía, y luego me fui capacitando, y me dieron el trabajo, y luego me fui capacitando, entonces, a veces escucho, que me dicen, Frank, una vez que saca la certificación, voy a aplicar el trabajo, mi consejo es, no espero, aplíquelo, y si, y si lo rechazan, vuelvo a intentarlo, vuelvo a intentarlo, hasta que eventualmente, se ve, no dejen que eso lo desmotive, y sepa, que de nuevo, esta parte de seguridad, no es una más película, no es operar los botones, y ya estoy en la NASA, eso no es así, es frustrante, de hecho, es frustrante, nos, nos, casi, de hecho, casi nunca, las cosas sirven a la primera, en especialidad, y, y siempre siguen cambiando, entonces, Google, o su buscador favorito, va a ser su monólogo, entonces, se necesita que la gente quiera aprender, que tenga humildad de nuevo, y voluntad. En mi opinión, eh, indispensable sería, tener las ganas, la actitud, eh, la constancia, creo que es súper importante, porque, no es simplemente llegar y leer un par de artículos, en, en internet, y ya, sos un experto, o, tener una charla en una universidad, ya sos un experto, eso es algo de constancia, de seguir aprendiendo, seguir, refrescando conocimientos, practicando, leyendo, 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 y leyendo, entonces, creo que esas serán mis 20 palabras, de cómo se definiría el perfil de área. Yo incluso quitaría ese tema de expertos, es una, por lo menos en mi casa, es una palabra que yo no usaría, ni ahorita, ni entre 10 años, ni entre 20, 30 años, nunca me va a aconsejar, yo en mi casa, un experto, en alguna cosa, porque sé que hay mucho, que me falta por aprender, y cada vez que uno aprende algo nuevo, se da cuenta, o aprende más sobre un tema, se da cuenta de todo lo que uno sabe, sobre esto, ¿verdad? Entonces, nada más constancia, es algo que uno va a pasar, si uno realmente le gusta esto, va a pasar aprendiendo siempre, nunca va a dejar de aprender. Es cierto, sí, también es necesario, dejar claro que no es fácil, no es para nada fácil, es un trabajo, como cualquier otro, requiere esfuerzo, requiere disciplina, y aunque no sea fácil, sí, sí tiene una buena remuneración, eso sí es cierto, y sí tiene buenas opciones, se ven buenas opciones, a futuro, entonces, por ahí motivarlos, sí, a entrar a ciberseguridad, pero también, dejar claro que, que hay que ponerle. Y es que también vienen ahora, temas de tecnología, y es que también vienen ahora, viene machine learning, viene inteligencia artificial, y todo eso va a traer de la mano, problemas, campos de trabajo, problemas de ciberseguridad, de seguridad como tal, entonces, se sigue abriendo el aspecto, y de nuevo, como dicen, no somos expertos en nada, ninguno, entonces, solo aprender, no sé si les parece, si vamos cerrando, el siguiente tema, vamos a hablar de los mitos, y las realidades, de los hackers, y la ciberseguridad, las típicas frases, que uno escucha, las típicas cosas, cuando uno ve en películas, vamos a abordarlas, abordarlas, en este siguiente podcast, vamos a hackear Facebook, vamos a hackear Facebook, claro, y lo importante, es aclarar también, que lo que se enseña, en lo que se conversa acá, este, es pensado, en bien, ya está en cada quien, lo que haga con los herramientas, que va aprendiendo en camino, es un disclaimer, importante, como es que, porque, vamos a enseñar, métodos, lo que sea, pero lo que, al final, lo que ustedes hagan con ello, los pasados no van. La idea también es que, bueno, todos los que nos estén escuchando, que en un futuro, nos puedan también aportar temas, que les gustaría, que tratáramos, siendo temas técnicos, o no técnicos, como el de hoy, para que puedan ser, puedan ser parte de la comunidad, y, mandarnos un inbox, o, o comentar un post en Instagram, Facebook, o como sea, en YouTube, para que nos sigan escuchando, y que también nos aporten temas, temas a tratar en el futuro. Bien. También, para finalizar, ¿qué pueden esperar de este podcast? Este podcast, vamos a hablar de temas, súper básicos, hasta cosas más técnicas, muy técnicas, entonces, y, lo que vamos a hacer, y queremos que sea, diferenciador, es que, aquí no solamente vamos a hablar, no vamos a leer, porque eso lo puede ser cualquier, también queremos, como dice Jorge, apoyar las mangas, y ensuciar las manos, y mostrar ejemplos, reales, escenarios reales, que pueden pasar, y de nuevo, el disclaimer, que ya les dije antes, cada quien es responsable, de lo que, de lo que hagan, con lo que sale aquí, pero, es lo que pueden esperar, de este podcast. Sí, aquí tenemos el, el sombrero blanco puesto, es importante, motivarlos, a entrar a ciberseguridad, hay, hay, hay buenas, buenas opciones, invitarlos al próximo episodio, cualquier comentario, recomendación, es más que bienvenida, pura vida, y nos vemos la próxima. Gracias. Gracias.